Ok, les quiero mostrar un TikTok que se super viralizó, ya tiene como una semana, pues no les hago spoilers, se los dejo y después si quieren les doy mi pequeña opinión. O por 17 millones de Córdobas impacta a habitantes de Esteli en un hecho que ha dejado perpleja a la comunidad de Esteli, un recibo por la impresionante suma de 17 millones de Córdobas de energía eléctrica de parte de la empresa. Dis Norte Dis Uro conocida también como Unión Fenosa ha llegado a una casa local, desatando especulaciones y curiosidad entre los residentes. El monto, revelado en un documento financiero reciente, ha generado un gran revuelo debido a su excepcionalidad en la región. Vecinos del área han expresado sorpresa y asombro ante esta cifra, cuestionándose sobre la naturaleza del origen de dichos fondos y el posible impacto que podría tener en la economía local. El recibo ha capturado la atención no solo por su valor monetario, sino también por las implicaciones que podría tener para la comunidad y los negocios locales. Según investigación, la ciudadana ya arregló el este conveniente, anteponiendo un reclamo a la empresa Dis Norte Dis Uro. ¡Cállate! Ahí lo tienen, fue un TikTok súper viral, cientos de comentarios, miles de likes, miles de compartidas, miles de guardados. Y no es por nada, miren, que les salga a ustedes un recibo, ya no digamos de millones de córdobas, sino que les alteren o nos alteren unos 500, 1000 o 2000 córdobas del promedio habitual que consumimos, ya todos pegamos el brinco. Pero yo no lo quiero ver desde este punto de vista de la locura del recibo que salió, que fueron 17 millones de córdobas. Eso es tema aparte. Lo que yo quiero referirme es lo que el video da a entender. Y es que, vean, los que hicieron el video, obviamente no eran, digamos, personas súper informadas del asunto, de las empresas privadas que hay en el país, de cómo sea la distribución o la generación eléctrica. Ellos no tienen por qué saberlo, que ahí estamos de acuerdo. Pero, para eso, habemos personas que tratamos de contribuir a que nuestra sociedad sea un poquito mejor cada día. Y a que salgamos de la ignorancia, porque la ignorancia es la que trajo al sandinismo en el 79 y lo trajo en el 2006 nuevamente. Bueno, ya no hago más preámbulo, les digo cómo es la cosa. Vean, Unión Fenosa no existe en Nicaragua. Unión Fenosa, como empresa, se fue desde el 2013. La empresa de transmisión eléctrica, Unión Fenosa, que es privada y es extranjera, se fue hace 11 años de Nicaragua. Pero vemos que en este video dan a entender que Unión Fenosa es la responsable de este cobro y que Unión Fenosa todavía está presente en el país. Y, o sea, esto es falso. No voy a decir que es una mentira porque es posiblemente que la persona que hizo el video no está enterada de nada. Es un ignorante más como lo vemos millones en Nicaragua, que no es malo ser ignorante. Lo malo es no tratar de informarnos. Y yo les digo nuevamente, Unión Fenosa no es responsable de este cobro de 17 millones de Córdobas en este recibo de este lío. El responsable directo es Disnorte Disur. ¿Y de quién es Disnorte Disur? Bueno, es una empresa que se nacionalizó desde diciembre de 2020. pertenece el 100% de sus acciones al Estado de Nicaragua, es decir, a la dictadura sandinista. Entonces, el responsable de este cobro excesivo es Ortega y toda la cúpula de la dictadura sandinista, que está haciendo un negocio multimillonario de cientos de millones de dólares con estas alteraciones de la factura eléctrica. Y vean, hasta aquí pueden cortar el video si quieren. Esa era la información que Unión Fenosa no está presente en Nicaragua y el responsable directo es la dictadura sandinista. A los que tengan más tiempo les quiero decir algunos detalles. Miren, esta no es la primera situación en la que usuarios denuncian en redes sociales los cobros excesivos de sus recibos de luz. Es más, en este TikTok yo me di a la tarea de hacer algunas capturas de pantalla y, por ejemplo, vean lo que dicen las personas en los comentarios. Mi casa es una mansión, vive en Matagalpa, y mi papá paga casi 8 mil pesos. Esto es en sentido sarcástico. Oigan, esto otro. La gente le gusta hacer problemas donde no lo hay. Págalo y ya se acabó. Este es otro sarcástico. Es que está pagando la energía del estadio del Real Estelí. Otro sarcástico. No hay o los que le decía. A ver, oigan esto. A una casa inhabitable le salió de 2.100 córdobas. O sea, una casa que la dejaron sola, no hay nada, y le están cobrando 2.100 córdobas. Vean lo que dice este otro. Le están cobrando la luz del sol. Y es que es cierto. Hay pagos fantasma. Oigan este. A mí me salen recibos de 1.500 a 1.900 córdobas y no aceptan reclamos. Ahí está. Vean, por ejemplo, este. Es mejor comprar un panel solar con el valor de 1.000 dólares y con una duración de aproximadamente 30 años un solo gasto. Esto es porque la gente ya se está hartando de estos cobros excesivos, de estas arbitrariedades. Oigan este otro. Igual me pasó. Se me cuadruplicó el recibo. Y así, oigan este. Yo pagaba 700 córdobas y ahora salió de 3.700. 3.000 córdobas le están reventando el hígado a este. Y así hay decenas y decenas de comentarios en este TikTok. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que este es un robo descarado que viene desde hace 11 años. Y es que Ortega quería esta huaca porque este es un muy buen negocio que es la facturación de la energía eléctrica. Y es que sabemos que la dictadura zaninista ha hecho préstamos multimillonarios al BESIE para terminar de electrificar hasta el último rincón de Nicaragua. Porque ese es un negocio. Entre más personas consuman energía eléctrica en Nicaragua, más ingresos para la dictadura y más millones de dólares que desvían a paraísos fiscales. Más recibos alterados. Entonces, aquí lo tienen pues, no sigamos cometiendo los mismos errores, digamos las cosas como son. Y es que Disnorte, Disur es una empresa estatal y es una empresa que es directamente de Ortega y de toda la cúpula de la dictadura zaninista. Y por cierto, ¿sabían cómo surgió Disnorte, Disur y cómo pasó al Estado? En el 2013, cuando se va a Unión Fenosa, surge una empresa que se llama TSK Melfosur, algo así. Ellos estuvieron del 2013 hasta el 2020 con la facturación, con la distribución de la energía eléctrica. Pues esa empresa, TSK Melfosur, ni siquiera el COSEP sabía quién era su presidente, quién era el dueño. O sea, era un total secreto, un total sigilo. Y después, al final, en 2020, Ortega prácticamente confisca a esta empresa, TSK Melfosur, porque la nacionaliza. No se da detalles cuánto fue la indemnización, no se da detalles cuánto se pagó en concepto de esa confiscación, de ese robo, si se le dio algo a la empresa, si no se le dio nada. Entonces, todo esto es oscuro. ¿Y saben por qué? Porque TSK Melfosur solo era un testaferro, realmente la dueña de la facturación desde el 2013 y de la distribución de electricidad en Nicaragua desde el 2013 hasta el 2020, era Albaniza. Pero como ustedes saben, Albaniza fue sancionada por Estados Unidos, desapareció prácticamente, y pues Ortega era uno de los accionistas de Albaniza aquí en Nicaragua. Entonces, nacionaliza, la empresa testaferro de Albaniza para, pues, cubrirse de las sanciones. Y hasta el momento, tampoco nadie responde por toda esa nacionalización, cómo estuvo todo ese rollo, pues ese es el país corrupto donde vivimos, que un negocio de cientos de millones de dólares, ni siquiera se sabía cuál era el presidente en esos siete años de 2013 al 2020. Bueno, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.